Hola internautas, hola a los 40.com, aquí estoy una semana más con todo el equipo preparado para repasar contigo cómo quedó la lista del 40 al 1 en este resumen para nuestra página web. El récord de permanencia volvió a ser para OneRepublic, que llevan 31 semanas en la lista con StopAndStair. La única entrada de la semana para el nuevo tema de Río, de su nuevo bailable al 100%. El tema se llama Shine On. Y el subidón de la semana está protagonizado por los peces. Del 39 al número 32 se van con ocho brazos para abrazarte. Quiero ver el fondo del mar en una mancha solar, perderme y desaparecer, dormido entre nubes de algodón, detrás del sol. Y ya el podio de honor se abre en el número 3 con la quinta estación y que te quería. Madcon están en el 2, la medalla de plata esta semana con Veggie. Y eso es porque esta semana el número 1 vuelve a ser para Rihanna. Ella vuelve a repetir, por tanto, como la reina de la lista de los 40 principales, la de Barbados en todo lo alto. Pero, enhorabuena, con ella te dejo con su disturbia. Y, por supuesto, no te separes de 40TV si quieres el repaso a la lista completa en del 41XXL. Paz y amor. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!